Bueno, pues sí, vamos a hablar de, dice, noticias de gran alegría. Operación Niño de la Navidad. Es que estoy leyendo ahí la caja, una caja que para nosotros ya es familiar porque el año pasado vinieron a presentarnos esta iniciativa a la Iglesia Renacer. Bueno, vamos a saludar aquí a los dos siguientes invitados, Jerónimo Pérez y Gloria Cuenca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Operación Niño de la Navidad. El año pasado, a través de vuestro centro, de vuestra iglesia, pues hubo mucha gente, independientemente de que estuvieran, a lo mejor fueran feligreses o no feligreses, pero hubo muchos malagueños que colaboraron con vuestra iniciativa y que armaron, nunca mejor dicho, no un Belén, sino una caja de Navidad pensando en un pequeño que no tiene las cosas muy bien, que no tiene las cosas muy favorables en su vida, ¿no? Pues, niños, hablamos del tercer mundo, que vosotros os movisteis mucho el año pasado y alcanzasteis. ¿Cuántas cajas tenéis contabilizadas? Pues sí, en Málaga fueron 2.055 cajitas físicas y también online, que era la otra opción, también salieron un buen número. Un buen número, ¿no? Cajas que tienen desde juguete hasta material escolar. Sí. Exactamente. Tiene un juguete de impacto que llamamos algo que el niño vea y salte de alegría, material escolar, que es muy, muy necesario, y material de higiene. De higiene, cepillo de dientes... Cepillo de dientes... ¿Pasta de dientes también? No, pasta de dientes, no. Por el tema del transporte. Por el tema, sí, no es posible. Pero sí cosas que estén envasadas y que no sean ni geles ni líquidos. Nada de líquidos. Por ejemplo, un peine, un cepillo de dientes. Peine, cepillo de dientes, toallita pequeña, pastilla de jabón, pastilla. Pastilla sólida. Nada de líquidos ni nada de eso. Nada de juguetes bélicos, ¿no? Porque intentamos que sea algo que fomente todas las cosas positivas de la humanidad, ¿no? Bueno, a través de internet hay muchos vídeos porque esta operación Niño de la Navidad es una iniciativa a nivel mundial. Lo que pasa es que aquí en Málaga sois vosotros, la Iglesia Renacer, la que movéis esta operación. No sé si hay algún centro más que también lo... Son todas las iglesias evangélicas de Málaga. Todas las iglesias evangélicas de Málaga. Lo que pasa es que Renacer, Málaga, que está en polígono el viso, no se dé el local para almacenar las cajitas, recogerlas de todo el resto de iglesias. Como centro neurálfico, pero que hay muchas iglesias evangélicas que se suman a la alegría a la operación Niño de la Navidad. Bueno, hay muchas entidades que ya se están sumando, que no son de la iglesia, sino que ya están colaborando, ¿no? Y vosotros también facilitáis estas cajas o también animáis a que aquel que quiera con una caja de zapatos forrarla de un papel bonito y preparar su propia caja también lo puede hacer. Si no, es precisamente así como se inició el proyecto. Lo que pasa es que, claro, la gente a veces no tiene caja, entonces se vio la necesidad, entonces la organización hizo estas cajitas, pero esto es algo optativo. Lo suyo es una cajita de zapatos del número 40, bien forradita, caja, cuerpo de la caja y tapadera por separado. Vale. Algo importante también, la edad, porque las cajas, lo suyo es que indiquemos si va destinado para un niño, para una niña y la edad, que puede comprender qué edades. Eran de 2 a 4 años, de 5 a 9 o de 10 a 14. Y más o menos, entiendo que esto es una horquilla muy abierta, ¿no? Pero hablamos de precio aproximadamente, ¿cuánto debería, la idea, qué planteáis, lo que se pueda, hombre mínimo? Bueno, los regalos dependen de, si tienes un poquito más, pues podrás comprar de más calidad, ¿no? Pero una cajita, la online, por ejemplo, son de 26 euros. 26. Entonces, online, tú puedes mandar ese dinero y ellos se ocupan de rellenarla de todas estas cositas. Pero bueno, depende de la familia y si lo hacen, por ejemplo, varias familias o varios amigos, pues se pueden poner juguetes aún más, a ver, de más calidad. Sí. Y hacerlos juntos. Mira, tenemos por ahí un vídeo, compañeros, porque andamos muy mal de tiempo, pero tenemos el vídeo número 3, que podemos verlo mientras que estamos hablando aquí con nuestros invitados de cómo preparar una caja. Vamos a dar una idea para que nuestros espectadores pues tomen nota y se animen a participar este año en la operación Niño de la Navidad. Puede ser una caja que las distintas iglesias evangélicas les pueden facilitar o bien en casa, tranquilamente, con una caja de zapatos, la customizamos, aunque ahora se lleva mucho este término, la customizamos, la ponemos bien bonita y metemos cosas que sean útiles para estos niños y que también tengan ese impacto que decía Gloria, ese regalo gancho, vamos a decir, un regalo bonito de impacto y luego pues una serie de material escolar, material de higiene, bueno, pastillas de jabón en cuanto a higiene, cepillos de dientes. Ahí estamos viendo esa imagen de cajas que realmente llegan, que ahí están las imágenes porque llegan a países como, por ejemplo... Bueno, nosotros mandaremos, Dios mediante, a Togo, Campos, Saharaui y otros países del norte de África que preferimos no mencionar, por el riego que puede entrañar. Vale, pero sobre todo... En África, ¿no? En África, en el continente de África. Sí, España las manda a África, ¿no? Y también son los voluntarios españoles que aquel que quiere pagarse su viaje puede ir, ¿no? A eso hay una opción, si tú quieres repartirla personalmente, ejemplo de bomberos, policías, maestros, sacerdotes que han ido a repartirla y lo han colgado en YouTube la experiencia, ¿no? Bueno, tenemos por ahí un vídeo con el que cerraremos esta entrevista, que a mí me ha gustado mucho, de un policía, no recuerdo el municipio, pero es un policía que él mismo ha movilizado, empezó él y ha movilizado a mucha gente desde su municipio. Así es. Pues también se están, cada año, recogiendo muchas de estas cajas, ¿no? De la operación. Este es el policía, luego veremos el vídeo porque está muy bien, ¿no? Y puede animar a mucha gente a que haga lo mismo aquí en Málaga. Ahora, ¿hay una fecha a tope? ¿Cómo podemos hacer llegar a nuestra caja? Sí. La fecha es del 24 al 26 de noviembre. Vale. La fecha de recogida. La fecha de recogida, sí. Y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la tarde hay distintos puntos de entrega a lo largo de la provincia. ¿Cómo podemos saber nuestro punto de entrega más cercano, nuestro domicilio? En la página web www.operacioninodelanavidad.org www.operacioninodelanavidad.org Ahí podemos localizar el punto de entrega más cercano a nuestro domicilio y hacer llegar nuestra caja, que en muchos casos serán iglesias evangélicas, en otros a lo mejor serán establecimientos colaboradores. La mayoría son iglesias, pero no tenemos inconveniente en que cualquier empresa, ayuntamiento... También como el punto de peluquerías que lo han hecho el año pasado, una peluquería recogida... Es decir, se tiene que abrir, ¿no? Nosotros contamos especialmente con iglesias, pero sabemos que va a haber alguien allí para que esté de voluntario. Me parece una iniciativa súper bonita. La verdad que el año pasado, ya te digo, cuando nos la presentasteis por primera vez... Yo sé que esto se viene haciendo desde hace más tiempo, pero que aquí en PTV fuimos conscientes gracias a un compañero, a José Antonio Barrientos, que nos lo comentó. Y fue la primera vez que lo presentábamos aquí en nuestro programa y me pareció una iniciativa muy bonita. Y animamos a que la gente que se sume, ¿no? Es verdad que es algo que se prepara con mucho cariño. Tú coges la caja y la vas dotando de cosas y la entregas a una organización que sabe que va a hacer llegar esa caja a un niño necesitado. Y si es posible, mandas una foto a una dedicatoria pensando en el niño que lo va a recibir. Eso le va a dar mucha alegría. El policía precisamente, bueno, él ya lo se verá en el vídeo. Es muy interesante, ¿no? Todo este proyecto. Incluso niños que después del tiempo, hace muchos años que se conoce, se han casado. Porque se han tenido una relación niño a niño que manda la caja. Hubo una experiencia, sí. Está todo en YouTube, ¿eh? Operación Niño de la Navidad. Bueno, del 24 al 26 de noviembre es el plazo de recogida de esas cajas. A ver si superamos esa cifra de dos mil y pico cajas del año pasado. Quiero decirle una cosa. Si alguien no tiene muy claro que es para un niño o para una niña, que ponga las dos edades y subraye las dos. Vale. Tú quieres hacerlo neutral, pues subraya niño y niña, pero en la misma edad. ¿Por qué los van a poner por edades? Vale. Esas cajas que no tienen, pues si faltan en algunos, pues se van a dar de esas. Claro. Para el niño para completar, ¿no? Pues mira, también una puntualización. Es una opción. Pues Jerónimo y Gloria, muchas gracias por venir al programa. Un placer. Y vamos a dejar a nuestros espectadores con ese vídeo de ese policía que creo que resume muy bien el espíritu también de esta campaña. Totalmente. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Me llamo Toni, soy de Marto, en la provincia de Jaén, en España. Soy policía local y bueno, yo conocí este proyecto de Operación Niños de la Navidad en mi iglesia hace aproximadamente unos tres años, tres años y medio. Yo me involucré en este proyecto preparando simplemente una cajita en mi casa con mi hija y con mi mujer. La ilusión ha ido creciendo y a partir del segundo año pude involucrar al colegio de mi hija, del que salieron creo que alrededor de 40 cajitas. También algún compañero de trabajo. Y este año, pues de este colegio han salido más cajas. Hemos podido involucrar también a más colegios del mismo municipio, a colegios de municipios cercanos. Incluso a mi ayuntamiento, yo soy policía local y el concejal de servicios sociales se ha mostrado muy interesado también con esta iniciativa. Ha participado, ha aportado material. Algunas empresas también del entorno también han aportado una cantidad considerable de material. Entonces estamos muy agradecidos por cómo este proyecto lo está recibiendo la gente. Realmente yo veía los vídeos en YouTube y yo lo que deseaba realmente era poder entregar estas cajas a los niños. Yo veía los vídeos y me echaba a llorar cuando veía la emoción de ellos. Y lo que realmente deseaba era poder entregar esas cajas. Y bueno, pues Dios ha permitido que este año pueda estar aquí, en el Sahara. Se han recogido en España más de 44.000 cajitas, casi 45.000. Y lo que me parece increíble es que, estando aquí en el Sahara, yo me haya encontrado con tres cajitas hechas de mi propia casa. Alguna más de mi entorno, pero hechas que hayan salido de mi casa, tres cajitas. Y además he tenido la oportunidad, el privilegio de poder entregarlas en mano. Entonces si la sorpresa de esas niñas cuando recibieron las cajitas, porque yo meto una foto dentro de mi familia, al verme a mí era una cara como de estar, ¿cómo lo ha hecho? Ha hecho magia, está la foto dentro y me la está dando a él, ¿esto cómo es posible? Pues yo al mismo tiempo pensaba lo mismo, pensaba que no podía ser otra cosa que un milagro. Ese privilegio de poder entregar las cajas, de finalizar todo el camino de la caja, desde que se hace con toda la ilusión en la caja, hasta que se puede entregar en las manos de los niños, pues la verdad que ha sido un milagro indescriptible. La emoción, lo que uno siente cuando ve la expresión de estos niños cuando reciben las cajas, y más cuando es la tuya propia, pues es impresionante. Aún más allá de eso, esas niñas con su familia han contactado conmigo, porque es una cosa que considero importante tener dentro de la caja, poner una carta con algo que le quiera decir a esa familia, con una forma de contactar contigo para que luego haya una relación. La verdad es que esto es un proyecto maravilloso, es una forma de llevar alegría, de llevar ilusión, de llevar una esperanza a estos niños que lo único que conocen es este entorno, y es una forma de transmitirle que las familias de España piensan en ello, es una forma de que ellos entiendan que hay personas pensando en ellos, que lo aman, aunque estemos a miles de kilómetros, y creo que eso es importante para su futuro, para que vean que su futuro es más que lo que los rodea, y tengan la oportunidad de saber que el mundo puede ser mejor que lo que ellos están acostumbrados a ver.